Guerras legendarias, Amazonas versus Atlantes, Arcos y Tridentes. Primera parte, Kemit, es una segunda edición actualizada y ricamente ilustrada del libro Amazon y Atletia. Ambientada en el antiguo Egipto, de la Tercera Dinastía, esta obra narra la búsqueda del Libro de los Rituales de Shu por el sacerdote Imhotep, acompañado por personajes como su valiente hijo Unofre, la guerrera Miren de ascendencia amazona y el guerrero egipcio Meshaya, enfrentando peligros en una cueva llena de trampas y enemigos, mientras exploran temas de lealtad, sacrificio y amor. La trama se desenvuelve en un contexto rico en mitología y ficción histórica, explorando civilizaciones antiguas como la Atlántida, Egipto y las Amazonas cubriendo regiones desde Iberia hasta la isla de Atletia, Atlantis. La narrativa, densa y compleja, entrelaza hechos históricos con elementos míticos, siguiendo a los personajes en su lucha por recuperar un objeto sagrado esencial para la vida en la Tierra, al tiempo que enfrentan dilemas personales y desafíos físicos. En esta primera parte de una saga de como mínimo tres volúmenes, intento combinar la narrativa histórica con la fantasía mítica, apoyándome en fuentes históricas y arqueológicas para así ofrecer una obra bien documentada, que además de capturar la imaginación del lector, sirva como recurso educativo. Esta edición está enriquecida con más de 100 ilustraciones en un elegante estilo de cómic moderno, y la oferta de una versión digital en PDF, a todo color, para quienes compren cualquiera de las dos versiones impresas, a todo color o en blanco y negro, añaden valor a una lectura ya de por sí envolvente. Pienso que podría convertirse en una lectura imprescindible para aficionados a la historia antigua, la mitología y las epopeyas, intentando reconstruir y reimaginar épocas pasadas con un equilibrio de precisión histórica y creatividad mitológica. La serie Amazonas vs Atlantes, Arcos y Tridentes podría convertirse en una contribución significativa al género de ficción histórica y mitológica, aunque ello dependerá, obviamente, del éxito que llegue a tener entre los cultos lectores como vosotros. Abajo del vídeo tenéis toda la información necesaria por si deseáis confiar en mis conocimientos y talento como investigador y escritor, y decidís darme la oportunidad de adquirir esta obra, y así, de paso, contribuir como mecenas para mis investigaciones. Muy agradecido queda, por la atención prestada, este humilde servidor vuestro.